Lo hicieron en este acto así, de esta manera, durante el acto del proyecto de semipeatonalización del trazado de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, allí en el microcentro, que ha quedado hoy abierto el tránsito de vehículos en la calle 9 de Julio al 200. Tal y como estaba previsto por la empresa contratista, se han cumplido los plazos en la obra ahí en la primera quincena de este mes de marzo. La obra de semipeatonalización de calle 9 de Julio al 200, entre Crisóstomo Álvarez y San Lorenzo, forma parte del proyecto que ha encarado el municipio para priorizar la circulación peatonal y para potenciar el desarrollo comercial en el microcentro de la ciudad. En ocasión de revalorizar el proyecto de esta arteria, el secretario de Obras Públicas, Fredito Oscano, había manifestado que en la calle 9 de Julio al 200 se han renovado las cañerías de agua y cloacas y se ha colocado la cuneta, el adoquinado, y se ensancharon también las veredas. Se está trabajando, empezamos a trabajar estos últimos días para planificar las elecciones del 14 de mayo, se está trabajando con respecto a eso, cómo van a ser las distintas acoplas, así que los encargados de eso están en ese sentido. ¿Se da cuenta con la dirigencia para que deje de haber fugas de dirigentes de Juntos por el Cambio a otros espacios? Sí, son, a ver, hay de uno y de otro lado, eso es lógico. A la verdad que nosotros no nos sacamos fotos, eso es lo que pasa, a los otros lo muestran como trofeo. Hay, digamos. Yo te diría que hay jugadores suplentes que pasan de bando en bando. ¿Qué opinas al respecto? No, siempre lo hay en todas las elecciones, pero nosotros estamos trabajando, estamos convencidos de que Tucumán puede estar mejor, eso no tenemos ninguna duda, estamos absolutamente convencidos, estamos trabajando, sabemos todos los problemas que tiene la provincia, recién hablábamos cuando veníamos con Germán, con las problemáticas que tiene la educación, lo que pasó en la Maixa del Valle, lo que está pasando en las distintas escuelas, lo que pasa también en la misma ciudad de Concepción, las escuelas están totalmente descuidadas, hoy no tienen mejitorios, no tienen inodoros, no tienen pupitres, las escuelas se están cayendo y resulta que se envían fondos discrecionales a los distintos municipios, pero son dedicados pura y exclusivamente para las campañas, entonces eso es lo que nosotros queremos cambiar en la provincia y estamos preparados para hacerlo. Sí están los 20.000 millones de pesos que trajeron, repartieron a todos los municipios, no lo hicieron a los municipios que forman parte de nuestros espacios, pero sí es dinero para el proceso electoral, por eso es importante que también la gente sepa que vote, pero que vote con el corazón y que vote con la conciencia.